... cariñosa, amorosa, como la gente que nos rodea acá. Así que yo a todos les digo muchas gracias. Como ella dijo José, es una palabra gastada, pero la vuelvo a repetir. No hay otra para... No, ya está, termina, ya está. Muy largo, muy largo. Lo vamos porque la gente tiene calor. Esto con humor, no lo tomen a mal, con humor, no quiero que me hicieran los huevos aires, que después lo estén girando. Una vez que salgan, no hay que sacarme el rojo. No, 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 no. Quiero decirnos, yo no puedo estar mal. Viva Racing y que gane Racing. Viva Racing. No, viva el forma. ¿Qué hacemos? A mí me parece que ya hicieron un programa de televisión. Acá la gente que filmó chiquita ya tiene un programa de televisión. Me parece que no te tenés que...